En la noche y madrugada del viernes el agua comenzó a observarse en las principales calles de la ciudad turística de Luján en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el río estaba saliéndose de su cauce normal y diferentes lugares, empezaban a inundarse, muchos fueron los evacuados por esta crecida que por el momento se ha frenado, pero las tormentas están dando vueltas sobre el cielo y es posible que nuevamente las lluvias estén afectando otra vez el panorama, en todo esto ya están trabajando grupos de defensa civil, bomberos, policías y todo personal que se ofreció en forma solidaria para ayudar en esa complicada situación del clima que no solo se siente en Luján, otras ciudades, como San Pedro también algunas de sus zonas fueron invadidas por el agua, en Carmen de Areco el río está creciendo y ya inundó el balneario y está a unos 900 metros de la ciudad, informando para el planeta tierra a Dionisys Fotérfon noticias.